Hola amigos, soy Yaro39 y en este vídeo vamos a ver cómo instalar un nuevo reproductor de audio en Ubuntu. Hay versión para 32 y 64 bits. Yo voy a instalar la de 64 bits y se llama Sayonara. Por si no hay bastantes, pues uno más. Pues vamos a abrir un terminal y el primer comando lo voy a pegar porque no tengo ganas de escribir. Si se quiere abrir el terminal, claro. Que parece ser que está perezoso. Venga, hombre. A ver qué pasa aquí. Control Alt T. No se quiere abrir. Me va a hacer abrir. Pues lo voy a abrir. Es que no me funciona. Tampoco. Lo voy a tener que abrir desde aquí, desde accesorios. Vaya. Un fallo en directo. Lo siento. Ya me he acostumbrado a Terminator y ya es el que utilizo. Aunque no está en... ¿Dónde sale Terminator? Aquí. Vale. El primer comando, ya os digo que lo pego. Es cd ampersand ampersand vjet guión cero o sayonara 32. No, pero yo quiero sayonara 34. Os lo he copiado mal. Me está instalando la versión para 32 bits. Al final lo voy a tener que escribir. Cd ampersand ampersand. Guión o mayúscula. Sayonara. 64. Nobslab. Pues eso es que estaba mal el enlace. Punto dev. HTTP. Dos puntos. Barra, barra. Go. Que L. Esta es una dirección resumida. Como os enseñé el otro día. L6. M. N mayúscula. Vamos a ver. No se encontró la orden. No he puesto vjet. Muy bien. Siempre hay que tener que haber el fallo tonto. Vamos a ver. Ahora. Al final lo he tenido que escribir para que me instale la versión de 64 bits. Segundo comando. Sudo. Bueno, así lo habéis visto. Dp. Las dos versiones además. Dpkg guión y. Sayonara. 64. Nobslab. Punto dev. Pero estoy dudando un momento. Me lo está instalando. Es que a mí me da que faltaba. Claro. El paquete. Sayonara. 64. Es que faltaba aquí un... Es que lo veo fatal. Los enlaces. Aquí falta... Falta un guión. Porque el paquete es Sayonara. 64. Noslab. Punto dev. Pero ese es el de 32. No sé qué va a pasar aquí. No se puede acceder al archivo. No existe. Al final voy a tener que instalar el de 32. Es que no lo entiendo. ¿Por qué me ha descargado? No se puede acceder. A ver. Y luego sería borrarlo. Voy a intentar ejecutarlo Si funciona Pues es así Como lo he hecho El paquete de 64 no hay que poner nada Este es el reproductor Sayonara player Lo voy a acercar para que lo veáis Vamos a ver las preferencias que tiene Así por encima Abrir archivo, abrir carpeta, importar carpeta Por lo que todos Vamos a ver Tenemos ecualizador Las FM Podcast Estilo negro Preferencias Podemos ponerlo en castellano Por lo que se ve No, pues viene solo alemán Ruso parece que es eso Inglés Pues muy bien Lo han hecho solo para las superpotencias Vamos A todo el público hispanoamericano no oye música Las típicas opciones De todos los reproductores Help No le veo yo nada Fuera de lo común Voy a probarlo Vamos a abrir una carpeta Con música Vamos a abrir una carpeta Con música Por ejemplo Esta Venga Un LP de George Michael Pues se abre Y se reproduce Aquí el volumen Y aquí para Para No tiene nada en especial Info No voy a quitarlo El tema del copyright y demás Sale la caratulilla del álbum Y esto es simplemente para añadir carpetas Todo ese espacio Pues no es gran cosa Pero un reproductor más Si os gusta Tiene Vamos a ver Nivel Tiene el nivel de audio Ahí Ecualizador Vamos a verlo Bueno No está mal el ecualizador La opción Alars FM A la que habrá que estar suscrito Web streams Que será un servicio web Que yo no conozco Podemos añadir podcast De audio Lo podemos poner en oscuro Dark Y a pantalla completa Pues estas son todas las opciones Amigos Yo no lo veo Ni fu ni fa Está bien Pero tampoco es nada del otro mundo Sayonara player Os dejaré Los comandos En la descripción del vídeo Un saludo Y hasta el próximo vídeo Amigos Y hasta el próximo vídeo